Volver a la realidad Esto es, después de vivir un dulce sueño En el mundo de la fantasía Todo es bello y no tiene dueño Yo soñé con la felicidad Y pensé que ya la había encontrado La casa de tu corazón Por momentos me sentí soñado Las caricias que me hiciste tú Yo por siempre las recordaré En todas las cosas de ayer Tus recuerdos los conservaré Ahora y siempre yo recordaré Lo que me dejó tu amor Y fiel Aunque sufra yo No ausencia hoy Mañana Que para otro amor Nos acostamos Las caricias que me hiciste tú Yo por siempre las recordaré En todas las cosas de ayer Tus recuerdos los conservaré Ahora y siempre los conservaré Ahora y siempre yo recordaré Mañana Mañana Llegará tu amor Todo por siempre las recordaré Yo te iba a conquistar Yo te iba a conquistar Y por creerme Don Juan Te empecé a cortejar Pero pasó un mes Todo me salió al revés Muestré mis quincenas en cines Cenas discote Y en vez de caer en mis redes Yo me enamoré Pobre gato Se te fue tu ratón Pobre gato Solo en tu habitación Pobre gato Eso dicen que soy Pobre gato Me sentí casado Y fui yo quien cayó En tu trampa de amor Ella se fue de mí Y la apuesta yo perdí Ya ni voy con mis amigos Se ríen de mí Se fue el segundo mes Y así han pasado tres Ella la anda mirando con otros Y yo aquí Sintiéndome un gato enjaulado Mollando por ti Pobre gato Se te fue tu ratón Pobre gato Solo en tu habitación Pobre gato Eso dicen que soy Pobre gato Me sentí casado Y fui yo quien cayó En tu trampa de amor Música Pobre gato Pobre gato Se te fue tu ratón Pobre gato Solo en tu habitación Pobre gato Eso dicen que soy Pobre gato Me sentí casado Y fui yo quien cayó En tu trampa de amor Que en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Si estoy a tu lado Soy como un chiquillo Te miro y te miro Y no puedo marchar Me tienes clavado Con esos ojitos Que me están dejando Sin libertad Y ahora me pregunto Si hay otro motivo Que aunque yo quiera No puedo marchar Que en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que en tu mirada Que en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Eso que me pasa Será por castigo De haber presumido De no ir al altar De haber escapado Dejándolo olvido Promesas que fueron Mentiras y más Por eso ahora Me quedo prendido De que fue un aliento De mi libertad Que en tu mirada Que en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Esto es para ti corazón Altyaz, altyaz, altyazes ¡Suscríbete! Si algo que tú te enamoras, ten cuidado con tus pasos Si tu corazón lo entregas, que no sea el palco de brazos Si algo que tú te enamoras, entregando cuerpo y alma Antes de tu primer beso, debes saber si en verdad te ama Porque pasas ya, de entregar el corazón a gente mala Que solo juega con el amor Porque pasas ya, de entregar el corazón a gente mala Que solo rompe el corazón Si algo que tú te enamoras, entregando cuerpo y alma Antes de tu primer beso, debes saber si en verdad te ama Porque pasas ya, de entregar el corazón a gente mala Que solo rompe el corazón Porque pasas ya, de entregar el corazón a gente mala Que solo juega con tu ilusión Como mais perdiste cada duele, cuando me cornó Lo que... Es una besta de tres palabras, me lo mira Sabes que estoy triste Porque sé que me amastecer Sabes que estoy triste Lo nuestro no pudo ser Yo te amaré Te amaré Aunque tú No seas mi mujer Yo lloraré Lloraré Por siempre mi vida Te recordaré Y nos acostamos Sabes que estoy triste Lo nuestro no pudo ser Yo te amaré Te amaré Aunque tú No seas mi mujer Yo lloraré Lloraré Por siempre mi vida Te recordaré Te amaré Y me lloraré Y me lloraré Te amaré Y me lloraré Por siempre mi vida Y me lloraré Y me lloraré Y me lloraré Buen под憂念 Y me lloraré Tu risa, tu mirada me llamó la atención Tu risa era muy dulce, estaba llena de emoción Tu mirada reflejaba las estrellas y el sol Ese brillo tan intenso, el cual me llenó de amor Aplacando, grito y salto, soy el hombre más feliz Con tus risas y aplausos siempre me verán así Y si piensas que estoy loco, ¿por qué me miras así? La verdad si soy un loco enamorado de ti Y entiendan que estoy loco, los que me miran así La verdad si soy un loco, pero un loco muy feliz Y los acostamos Tu risa, tu mirada me llamó la atención Tu risa era muy dulce, estaba llena de emoción Tu mirada reflejaba las estrellas y el sol Ese brillo tan intenso, el cual me llenó de amor Aplacando, grito y salto, soy el hombre más feliz Con tus risas y aplausos siempre me verán así Y si piensas que estoy loco, ¿por qué me miras así? La verdad si soy un loco enamorado de ti Y si piensas que estoy loco, los que me miran así La verdad si soy un loco, pero un loco muy feliz La verdad si soy un loco, pero un loco muy feliz Desde hace tiempo que he sentido tus engaños Por tantos años tus desprecios aguanté Ya no es posible, ya no es posible Seguir fingiendo y soportando ese deseen Es un pecado amarte tanto, tanto, tanto Dices quererme y con mirarme eres feliz Si me has mentido, si me has fingido Yo si he creído en tus promesas para mí Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay mentiras, hay traición Y eso no puede continuar así Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traición Y eso no puede continuar así Si me quisieras y me amaras como dices Nuestras heridas ya serían cicatrices Cuando me besas en tus besos Hay mentiras, hay traición Y eso no puede continuar así Y eso no puede continuar así No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Están tus felices momentos que el tiempo destruya No puedo olvidarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Porque una manera de amarme nace de humor y a Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero probar tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Te traigo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero probar tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Reviar récords, la marca de los éxitos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos cumbiando el mundo